Ahora estoy compartiendo los minutos con Arpach Terbic, que he venido, que he reforzado esta temporada, no es la portería. Y me encuentro bien con él, porque compartiendo con un gran amigo y gran portero una portería, a mí me favorece estar descansando y luego, cuando tengo que tocarme jugar, jugar 100%. Un equipo como es Barça tiene que tener cada puesto dos jugadores al mismo nivel. En este caso, la portería tiene también unos dos porteros al mismo nivel y cada uno está dando su calidad y su toque en equipo. Luego, mi relación con Arpach, de verdad, que se ve, se nota que estamos hablando mucho de lanzamientos, de no sé qué, que este jugador lanza aquí, que esa defensa, a ver qué podemos ajustar. Tenemos una relación buena. Lo único que fue raro, porque nosotros jugamos juntos en selección. Después de ocho años, volver otra vez a encontrarnos a dormir juntos y recordarnos de muchas cosas que hemos pasado, como digamos, entre comillas, como jóvenes. Ahora, en un gran equipo, ya tenemos el mismo objetivo, que la portería mantiene el nivel como de estos años, incluso que tiene que mejorar. Intento siempre dar máximo, de verdad. Una vez sale peor, otra vez mejor. Pero a mí este sistema que ha puesto Pasqui me va muy bien y eso se nota en los partidos. Entonces, ya tengo también cogido este ritmo. ¿Qué quiero hacer? Siempre que de mi parte, si no estoy en la portería, ser positivo, dar apoyo al otro compañero. Solamente por una cosa, para que el FC Barcelona acabe ganando y ganando títulos.